Bueno, se viene la feria judicial, entonces hemos venido a hablar acá con el doctor Darío Bermejo, que él es el delegado de la Corte acá en el sur provincial, y un poco, bueno, qué va a pasar ahora teniendo en cuenta la pandemia, cómo se estuvo trabajando, y que se viene la feria judicial, ¿no? Así es. Bueno, buenos días, Lorena. Gracias por venir. Nosotros acabamos de recibir una decisión de la Corte, la Corte acaba de resolver el día de ayer una acordada donde dispone la suspensión del receso invernal de julio. El receso invernal de julio, que es lo que se conoce como la feria de invierno, que en realidad es un receso que tiene alguna diferencia con la feria de enero, está previsto en la ley procesal, en la ley de procedimiento civil, y a partir, y por supuesto siempre se ha respetado, pero a partir de esta situación excepcional y como consecuencia de la pandemia y de todos los inconvenientes que ha tenido la gente y los abogados para poder litigar, y todos los cambios que esto ha generado, porque para ellos ha sido bastante complicado tener que adaptarse a un nuevo sistema de trabajo, y para nosotros también, porque estuvimos paralizados mucho tiempo, la idea de la Corte ha sido compensar todos estos trastornos y no paralizar durante 15 días el sistema judicial. Entonces, que el servicio de justicia no se paralice y que los juzgados sigamos trabajando con la normalidad que venimos trabajando, por supuesto con las limitaciones que estamos teniendo en cuanto a recepción de los abogados, en cuanto a recepción de los escritos, en cuanto a la poca cantidad de personal que tenemos, y en cuanto al manejo y a la circulación de expedientes, que también está bastante y muy reducida. ¿Se va a seguir atendiendo con la modalidad turnos como hasta ahora? Así es, los abogados siguen funcionando con el sistema de turnos, no pueden venir el día que quieran, sino el día que tienen el turno, eso los complica bastante, pero bueno, también es la única forma que tenemos nosotros de ordenar el distanciamiento social y así lo ha establecido la Corte. En líneas generales, ¿qué nos podría decir de los juzgados? ¿Hay algunos que se han visto más afectados por ahí por la magnitud y la cantidad de causas, como pueden ser los de familia? Así es, bueno, hay juzgados que están funcionando muy bien, con, podría decir que casi con absoluta normalidad, y otros que han tenido muchas complicaciones. Los juzgados de familia han estado complicados, han confluido muchos elementos, en primer lugar, son las jejuas de familia, que en realidad fue cuando se juntaron, a partir del año pasado se modificó el sistema de gestión, se juntaron dos tribunales, se armó una gran estructura, y esa estructura ahora se ha visto muy afectada por la falta de personal a partir de las personas que están exceptuadas por razones de salud o por razones de cuidado de sus hijos en edad escolar. Entonces, han tenido problemas de ese tipo, han tenido un ingreso inusual de la cantidad de causas, y también han tenido problemas en cuanto a la adaptación de su propio sistema de gestión. De hecho, hemos tenido, hace unos días, les cambiamos la persona que estaba a cargo del administrador, de todo ese sistema de gestión, y les hemos dado temporariamente un apoyo de más personal. Están tratando de adaptarse a estas circunstancias. ¿El horario de atención de tribunales cuál sigue siendo? El horario sigue siendo el horario que estableció la Corte a partir de cuando abrió las actividades, que es de 9 a 14. Gracias. Gracias por ver el video.